Amigos, amigas, seguimos en este especial de chateando artistas, amigas, charla entre nosotras y sería lo que nos gusta mucho hacer es maquillarnos. Creo que las tres somos muy fans del make-up, de arreglarnos, de ponernos un labial, nos compartimos los tips entre nosotras o nos mostramos los maquillajes. De hecho, yo me he comprado maquillajes gracias a algunos que vi de Majo, por ejemplo. Así que nos gusta mucho el maquillaje, capaz que del otro lado dicen, ay, yo no sé maquillarme. Bueno, les vamos a traer algunos tips de make-up. A ver, ¿quién arranca? ¿Quién quiere arrancar con algún tip? ¿Querés arrancar, Majo? A mí me encanta el maquillaje y tengo de todas las marcas, como dice Bren, seguramente ella vio alguno mío y se lo compró. Pero no suelo maquillarme mucho, o sea, no es como que me ven todo el tiempo con sombras y pestañinas. Creo que jamás uso sombras y pestañinas. Pero hay algo que para mí es infaltable y es mi tip número uno. Y es el blush. No sé cómo le llega en la Argentina el rubor. El rubor le decimos acá en Argentina. Majo siempre tiene la cartera, ella puede olvidarse las llaves de la casa, pero el ruborcito rosa que ella se pone, infaltable. A ver, ¿cómo haces? Nada, mi blush, que tiene que ser de un colorcito. A mí me gusta rosado, igual depende siempre del tono de piel. Yo soy bastante blanca, entonces estos tonos me van bien. Y como dice Bren, yo siempre tengo blush en el bolso, me pueden faltar las llaves de la casa, como muchas veces me pasó. Pero el blush siempre lo tengo. Nada, lo único que hago es un poquito en las mejillas y enseguida siento que te despierta la cara. Puedes no tener pestanina, puedes no tener corrector, puedes no tener labial, pero es que tienes un poquito de blush, es como que te da un pop of color. Entonces, para mí es un infaltable. Además, para las que les gusta maquillarse los ojos, pueden usar el rubor como sombra muchas veces. Así que, me parece que es un buen producto para llevar en la cartera. Me encantó. Se pone acá como en las manzanitas del cachete, ¿no? Sí, solo sonríes, y en los pomulitos, y yo siempre hago así. Ahí en la nariz. Me encantó. Hermoso el kit de makeup de rubor de majo cartatoso. A ver, Mar, ¿cuál tiene del otro lado? Ellas, no saben el kit de maquillaje que tiene gigante en la casa. ¿Qué tip nos vas a mostrar? Y como Majo es del blush, yo soy de la máscara de pestañas. Tengo un montón. Pero, me di cuenta que no importa cuál haya probado, porque probé infinitas, sino que lo que más importa es la técnica que uso para las pestañas. Yo tengo las pestañas súper, súper largas. Largas. Y yo quiero que me queden así, y no tipo un techito. ¿Viste? Cuando te quedan así. ¿Y cómo haces? Y lo que hay que hacer es, no hacer tipo así, sino que hacer en zigzag. Vos, pasá. En zigzag. En zigzag, el rímel, entonces. La máscara de pestañas, le decimos a la gente, en zigzag, tip, entonces, de Mar Antunes. Lo vamos a probar con Majo Cardoso, y después les cuento si va o no. Pero yo confío en los tips de Mar, que la tiene clarísima con el makeup, ¿eh? Me encanta. Ah, Mar estudió amarillaje. Ok, listo. Es el tip de una profesional, entonces. Che, yo les voy a mostrar uno, que es mega sencillo. A mí me preguntan mucho, ay, ¿qué te haces en los labios si tenés algo? No sé qué. No. La boca se puede maquillar. Primer paso, humectar los labios. Mucho, 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 mucho. Cosa de que no parezcan secos, ¿me entendés? Ahí como está siendo Majo Cardoso, se humectan los labios. Y después, otro paso muy importante para que parezca que tenés así como una boca más carnosa, es un, ¿cómo se llama esto, chicas? Un delineador de labios. Un delineador de labios. Un lápiz labial. Un lápiz labial, ahí está. Las chicas me ayudan con el diccionario. Entonces, te lo elegís un colorcito un poquito más oscuro que tu tono de boca y te lo delineas alrededor de la boca. Y después lo vas esfumando así con el dedo. ¿Se entendió? Buenísimo ese tip. Yo que no tengo los labios tan... Brent tiene unos labios divinos. Es humectar los labios y después con un delineador delinear con un tono más alto y esfumar un poquitito. Y así ya te queda, mirá, te dimos tip de ojos, de boca y de rubor. Blush. De pómulo. Blush, como le dice Majo. Me encantaron estos tips de make-up y seguimos con este especial de chateando, charlando, jugando. También ahora van a seguir jugando ustedes dos, ¿les parece? De una. Ya vimos entonces el juego.